Ensamble Cultural, junto a la Universidad Blas Pascal y Fundación Rosalía Zoneira, presentan el proyecto artístico-cultural que hará brillar la identidad cultural de Córdoba. Integrados. 26 burritos cargados de arte que abren un camino de integración de toda la provincia de Córdoba. Una gran movida cultural inspirada en otras improntas internacionales, como la Cow Parade, iniciada en Suiza en 1996 y que ha llegado a todo el mundo. La Muestra Rinomanía, que promueve el cuidado del medio ambiente y la ecología. United Body Beards, surgida en Berlín en el año 2006, propiciando la tolerancia entre las naciones con 25 millones de visitantes. Integrados, toma el burrito cordobés como símbolo de la identidad de Córdoba. Icono turístico, referente en todas las expresiones artísticas, parte de nuestra historia. 26 burritos que representan los 26 departamentos de Córdoba, cada uno una postal diferente con su propia identidad cultural. Integrados, convoca a renombrados artistas de Córdoba. La escultora, Trinidad Caminos. Y 26 artistas plásticos que nos llenan de orgullo por su trayectoria y calidad artística. Integrados, abren la plazoleta del fundador en pleno centro histórico de Córdoba. Allí comienza la fiesta del arte, con los artistas trabajando en vivo, muestras paralelas, visitas guiadas, un ciclo de conciertos que reúne a músicos destacados todas las tardes. Acompañada de otras intervenciones, como el libro instantáneo de Pedro Roth, que convoca a los escritores y poetas de Córdoba para escribir juntos un libro electrónico. Integrados, luego recorre la ciudad, llegando al Centro Cultural General Paz en su trigésimo aniversario. Al Museo Carafa, hito artístico de Córdoba y de la Media Legua de Oro Cultural. Y Unquillo, epicentro cultural en la zona norte. Integrados, quiere quedarse todo el verano en las sierras de Córdoba, como centro turístico por excelencia, llevando arte, música y color a todos, revalorizando nuestra identidad cultural. Para después llegar a cada rincón de la provincia, por los cuatro puntos cardinales, recorriendo todos los paisajes. Integrados, también tiene su recorrido en internet, ya que da comienzo a Integrados Wiki Córdoba, el sitio que reúne toda la información sobre la identidad cultural de Córdoba, departamento por departamento, sus características, su historia, su historia, paisajes, costumbres, personajes. Un retrato de la mano del arte y la cultura, donde todos podremos aportar a través de los colegios, universidades, centros culturales, museos, clubes, convirtiendo a las redes en una puerta para el arraigo. Integrados, no tiene límites. Tiene pensado abrirse camino por toda Córdoba, llegando luego a Buenos Aires y a todas las provincias del país, proponiendo una integración a través del arte y, ¿por qué no?, a países vecinos y a todo el mundo. Integrados suma instituciones, fundaciones, universidades y también a las empresas que escriben la historia de Córdoba al ritmo de su crecimiento. Integrados, un proyecto que marcará un hito en la historia cultural de Córdoba. Integrados nos invita a todos. Sentiste vos también parte de Integrados.